This is baby, this is, this is real time Uno no puede volver al pasado, ni encontrar lo que ya fue hallado Ni hacer el bien con lo malo, por eso estoy aquí pagando por mis pecados Al igual que yo, tú tienes defectos, así que estés con él, no sé si es lo correcto Pero al final todo vuelve a su puesto, una estrella no se siente bien sin suerte Y hacértelo, nena como tú no hay ninguna, por contar estrellas perdí la luna Y hacértelo, tú me dices que él te enamora, pero tu relo marca mi hora Y hacértelo, nena para mí esto es difícil y sin ti yo me siento en crisis Y hacértelo, wow, 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 tienes un falso príncipe En tu cuento, olvidar no es como atrapar el viento Dile que para entenderte no siga de necio Le escucho tus palabras y escuchaba tu silencio Soy el espectador de tu trama Sé que me extrañas en su propia cama Te mientes en que no me amas Uno no arranca con la mano lo que siente el alma Y no, el corazón se nutre por amor, se pone fuerte por una decepción Y fallece por un desamor Y hacértelo, nena como tú no hay ninguna, por contar estrellas perdí la luna Y hacértelo, tú me dices que él te enamora, pero tu relo marca mi hora Y hacértelo, nena para mí esto es difícil y sin ti yo me siento en crisis Y hacértelo, wow, 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 wow Tal vez él te pueda llegar a amar y no soporto que te beses No lo soporté, te di alas para volar y mi razón es para que regreses Que regreses baby, este cielo extraña a su ángel Este dolor en el pecho no me cabe Seré como el sol, aunque calla cada tarde al amanecer Volveré a levantarme Al igual que yo, tú tienes defecto Si que estés con él, no sé si es lo correcto Pero al final todo vuelve a su puesto Una estrella no se siente bien sin su libertad Y hacértelo, dame como tú, no hay ninguna Por contar estrellas perdí la luna Y hacértelo, tú me dices que él te enamora Pero tu relo marca mi hora Y hacértelo, nena para mí esto es difícil Y sin ti yo me siento en crisis Y hacértelo Dizzy baby one time later Dizzy, dizzy baby boy No es un Mario World's War Un viajero musical adelantado a nuestra época Oh, 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 hey Elvin Francis y el G-Tone Dile a la morena que perdió Un combo de oro Dizzy baby one time later No es un Mario World's War Yeah, yeah, yeah Juanca, el Royal Rats